mariah carey ha vuelto a encender las redes con sus retoques de photoshop esta vez ha sido en la portada para la revista paper en su edición de las vegas lo que podía ser una foto sensual y auténtica se ha convertido en un abuso del photoshop en toda regla la cintura y las piernas no corresponden con la figura de la cantante que mucho más se rellena en los últimos meses el retoque no le ha hecho ningún favor a su credibilidad y las reacciones no se han hecho esperar demasiado photoshop este no es tu cuerpo y otros mensajes que le sugieren que es mejor salir natural mariah ha publicado en instagram las tres fotos trucadas donde se nota demasiado la evidencia su obsesión con ocultar su cuerpo empieza a cansar a sus fans en vegas esta temporada podremos verla en vivo y en directo y en eso el photoshop no engaña no engaña Gracias por ver el video.